y el cuarto canal es de la gente que llama a radio ovni aquí está el teléfono y todo eso en cuestión audio bien les va a tocar ver una putiza supremo salte ella oye supremo supremo y se pone se espanta y este ojete sigamos esos cuatro canales que son las los cuatro canales de radio ovni se van a un l y r donde se satura lo más posible para que ustedes puedan escuchar lo más molesto radio ovni es de lo que yo me encargo es mi trabajo prácticamente aquí y en cuestión visuales tenemos una madre que es un splitter esta chingadera saca dos hdmi es uno que es de mi computadora los saca dos uno es la televisión vieja escuela papi otra es la transmisión de ustedes porque esta robocop robocop es la computadora en cuanto a la televisión pues es un equipo viejo ustedes saben que es un equipo antiguo necesitas un convertidor hdmi a un convertidor bueno que convierta a rca que es amarillo blanco y rojo es el segundo porque volamos el primero y la tele es más antigua de cuando se hacían los rca entonces necesita otro convertidor que va de rca donde están aquí va de rca a cable coaxial es lo que ustedes están viendo en pantalla eso es la tecnología radio ovni tecnología de punta y ahorita huele a caca el set porque la abierto la cagó en su arenero que ustedes compraron gracias a los que nos han donado ya tiene donde cagar gracias 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 a los que a los que compraron el arenero de la bartola donándonos en twitch en youtube y en patrion le falta le falta un baño también por si quieren apoyar para eso y los que preguntan por el gorro ya hay un link ya hay un link en sabemos mirar al cielo ok seguimos enseñándoles aquí es lo que a mí me gusta llamar el pulpo donde está el meteorito de radio ovni en esa mesa es de donde si se fijan sale todo el pedo de ahí sale los los micrófonos y los audífonos no sabemos a dónde va el pulpo no sabemos qué pedo la neta ahí va todo al hoyo negro y aquí está el meteorito el que hace todo posible la energía en el centro de todo mesa radio ovni no se pierdan en vivo que vamos a tener para toda la raza que está llegando porque me bloqueaste de twitter pinche pepe porque seguro me escribiste una pendejada aquí está el netza manden saludos vamos a ver su reportaje de o sea el reportaje de netza de hoy es se viene se viene diciendo que es especial es especial ok aquí tenemos cámara 1 apunta al doctor hookson vamos a la cámara 2 que apunta a la mía están cruzadas ahí voy a estar yo perro y cámara 3 la general la general ahora qué pasa todas las cámaras van a una madre que se llama robotina esa madre es el hombre que está switchando que hoy va a ser nuestro querido netza qué pedo qué estás haciendo perro qué estás haciendo güey rompiéndome la pinche cabeza con estas madres tecnológicas la computadora la robotina el audio las cámaras estoy vuelto loco lo que lo que les quería enseñar entonces tenemos que el audio está entrando a robocop que es esa computadora de mierda que me causa pesadillas porque es pc abajo pc ahí entran dos interfaces la puerta prohibida mira aquí no cualquiera entra acordonado peligro peligro zona radio ovni ya me acordé ya me acordé saludos al most ahí anda el most hijo de su puta madre cómo 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 tenemos cosas pendientes most qué pasó güey no 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 tú sigue con tu pedo este mira ajá tú ven pa' acá así trabaja hay que desconectar esta cámara ajá bueno más bien desmontarla ajá para que ese lente se lo pasemos a esa otra cámara o sea invitamos los lentes pues ok nada más que ese tiene ahí la un adaptador entonces quítaselo con toda adaptadora a esa o sea las apago ¿no? ajá ¿qué traes? yo no traigo nada yo estoy enseñando cómo trabajas perro o sea guacha apago esta y cambio de lente a esa acuérdense que todos los envíos que se hagan en diciembre de radio ovni por nuestra tienda en línea van a incluir un paquete de cerillos completamente gratis ponte verga vato ponte verga homes topen les voy a recomendar una lectura tipo ovni ovni sentí creo que ya se ve jux no llega el internet en tu esquina no puedo enseñar los libros que ahí no se traba o qué es un pedo de cómo te lo digo puta huele a caca tengo que sacar esa madre en fin amigos así es como hacemos radio ovni y así es lo que pasa antes de mucho desmadre mucho estrés regálame un cigarro amigos siento que no da agua a ver si quieres agarrar esta agarrarla es que es esto ay con razón dijo ¿por qué no no terminaba de girar? justo entonces estaba acá y la chancla la gente que está pidiendo que enseñemos a la bartola ahí les va les voy a enseñar por lo que están pagando todos los que están pues cooperando en patreon en youtube en twitch en ahora radio ovni no vayamos a cruzar los cables así de que Bartoli ¿dónde? ¿dónde está? saluda saluda a las masas ¿yo la pongo? ¿qué se ve de esta? Bartoli ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué pasa? te buscan diles ¿cómo eres? gruñona o GT estás chula diles gracias gracias a todos los que donan para que yo sobreviva y para que paguemos la luz que también sería bueno decirles cómo está conectada la luz aquí en el foro radio ovni gargantúa S A D C B tenemos un led aquí ahí está el segundo ven que brilla es un planeta esta es una una lámpara ¿cómo decirlo? de un submarino nos la trajo Dr. Hookson en uno de sus viajes luego tenemos conectada la televisión principal la mayor tenemos el VHS que lo usamos seguido siempre ponemos cosas ahí están los videos en el mueble de la remembranza pero eso es otra historia aquí tenemos la tele chiquita que nos dice si alguna interferencia de fuera está pues ahora sí que metiéndose mientras hacemos el programa tenemos el reloj que brilla en la oscuridad el minutero la cámara que todavía funciona para grabar nuestras aventuras en el cielo ETC el foco rojo de estamos al aire con una mandíbula de tiburón que quiero que topen ¿este ya lo conectaste? ¿cuál? uf ¿qué es lo que hicieron acá? todo está conectado el logo de Don Verde este ya escucharán más de eso ya está ya conectado tenemos la bandera de Harvard del Dr. Hookson que estudió hizo lo suyo ahí están sus títulos de youtuber jajajaja de youtuber ah les decía de las luces tercer foco cuarto foco quinto foco el rojo que tiene ahí el Dr. Hookson sexto foco séptimo foco el el ovni de arriba que por cierto topen esto no no se alcanza a ver Hookson bueno ocho focos nueve focos y y más todas las luces de la compu y la verga todo eso es lo que que ustedes nos paguen la luz ya demostré por qué yo no voy a yo no voy a entonces tenemos tenemos abiertas las donaciones gracias a toda la gente que está pendiente de eso y es realmente nada pues decirles que vamos a estar en vivo en un rato hablando del monolito el capítulo del monolito saben que primero apareció en Utah luego apareció uno en Rumania el tercero que apareció fue en California y lo que pasó en California lo vas a ver en Radio Ovni no porque bueno no va a salir fuerte wey más grande hay que salir un poquito más porque ya cambió ah no wey ahí está mira este lente ah ese no es ese no es ese es el de invitados wey es que esto es como voy por él voy por él supremo ah yo ya ya está conectado todo esto o hace falta que hagas algo no yo ya acabé wey yo estoy perfectamente no o sea porque aquí no estoy recibiendo señal wey de que de odio no de la computadora como vergas que no wey ya estoy como vergas que no wey yo creo que no estoy recibiendo señal de ahí mira porque no tienes señalado el 4 perro tienes el 3 no si pero le pongo el 4 y se ve negro o sea no se ve ahorita vemos ahorita vemos bueno ya van a dar las 11 yo creo que vamos a estar transmitiendo 11-20 máximo para toda la pandilla voy 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 ya van a dar las 11-20 yo creo que es 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 que es